Pensando en árboles y en veredas Ay niñez del hombre, ¿a dónde te quedas? Aunque hayas crecido niño en una esquina Lejos en el tiempo hoy, hoy se te adivina ¿Quién iba a pensar que por aquellos días Tan desamparado te sentirías tanto Que soñaste con crecer contento Y hoy, hoy que estás crecido, qué distinto el tiempo Cuentan que fue la piba de Arrabal La flor del barrio aquel que amaba a un vallador Solo para ella cantó el amor Al pie de su ventana Pero otro amor por aquella mujer Nació en el corazón del taura más inventado Y un farol en duelo criollo vio Bajo su débil luz Morir los dos Si la vida me diera de nuevo la oportunidad De volver a vivirla otra vez No la quiero más Son tan malos todos los recuerdos Que ella me dejó Que así vuelvo a vivirla otra vez Le digo que no Qué bronca Ver que la vida se apura En cada cacho de sol En cada noche de amor En cada curda Qué bronca Saber que el tiempo se va Y abandonar la pelea Antes del último ram ¡SUSCRÍBETE!